Dos niños que jugaban con un encendedor provocaron el incendio de su casa y por poco matan a su madre del susto, debido a que el fuego alcanzó unos juguetes de peluche, la cama y lo que encontró. Gracias a la oportuna intervención de los bomberos, la policía y protección civil, se logró acordonar el área y sofocar el fuego que amenazaba con dañar toda la casa, ubicada en la calle Apaches y Mayos de la colonia Teresitas. Estaba en la otra recámara y ellos andaban en la otra jugando. ¿Algo prendieron, algún papel o algo y agarró ropa que había ahí y un mono de peluche? La señora Olga Lidia Gaitán sufrió una severa crisis nerviosa y las vecinas corrieron a auxiliarla, en tanto que los bomberos se aseguraban de extinguir el fuego y evitar su propagación a otras viviendas. Salieron ellos caminando porque el fuego empezó en la parte de atrás de la casa y pude sacarlos hacia el frente. ¿Cuántos niños ganaron? Dos. Cuide a sus hijos en estas vacaciones, evite que jueguen con cerillos o encendedores, objetos punzocortantes o que ingieran productos químicos como limpiadores, insecticidas o medicamentos. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.